¡Hola a todos y amas! ¡Al canal! Para los que no conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. Y al día de hoy, vamos a transformar tres camisetas viejas, tres camisetas que ya no usemos para darles una segunda oportunidad, una segunda vida. Pero es que son DIYs súper fáciles de hacer y muy diferentes entre sí, para que todos encontréis un DIY a vuestro estilo. Así no me río más y empecemos con el vídeo. Para el primer DIY, transformaremos una camiseta de tirantes que ya no usemos. Para empezar, doblaremos la camiseta a unos 14 centímetros del bajo de la sisa y la cortaremos. Para ese DIY, solo necesitaremos la parte superior de la camiseta. La inferior la guardaremos para el próximo vídeo que haremos algo muy guay, ya veréis. Ahora, cogemos una tira de encaje de la medida del bajo de la camiseta y la coseremos por el lado. Una vez cosida, la sujetaremos con alfileres por debajo de la camiseta y la coseremos por todo alrededor. Ahora, doblaremos la camiseta por el centro del escote y pasaremos un hilván que frunciremos hasta quedarnos con unos 5 centímetros. Haremos una costura para sujetar bien el fruncido. A continuación, decoraremos el top con una cinta que nos guste. En mi caso, la cosí por el escote, las sisas y donde se une la camiseta y el encaje. Para terminar, hice varias flores de ganchillo y cosí en el centro, la que más me gustó. Para el segundo DIY, transformaremos una camiseta de manga larga. Para empezar, con la camiseta al revés, haremos una marca a 4 centímetros del bajo de la sisa, uniremos ambas marcas y lo recortaremos. Una vez hecho, doblaremos la camiseta por el centro del escote, lo sujetaremos con alfileres, dibujaremos el escote que queramos. En mi caso, solo hice llegar hasta 8 centímetros del corte que acabamos de hacer y lo cortaremos. Ahora, encajaremos las mangas, las sujetaremos con alfileres y las cortaremos para que los hombros queden al descubierto. Esta primera forma que hice está mal hecha, ya que el ángulo debe coincidir con algún punto de la sisa. En pantalla, os dejo el dibujo de cómo lo debéis hacer. La parte inferior de la camiseta la doblaremos por la mitad y haremos en el lado un pequeño corte. Yo lo hice a ojo, pero en pantalla os dejo las medidas por si queréis hacerlo parecido. Ahora llega la mejor parte, pasar la overlock o el zigzag de la máquina de coser de forma vertical en ambas piezas de la camiseta. Pasaremos más o menos veces la overlock en función de cómo de estrecha queramos que nos quede la camiseta. En mi caso, la pasé muchas, muchas veces y ya veréis si jugando con tres colores. Para ir terminando, pasaremos la overlock por todos los cortes que hemos hecho. Esta vez tiraremos de la tela a la vez que pasamos la overlock para crear un fruncido. Para terminar, coseremos ambas piezas de la camiseta dejando una apertura de unos 15 centímetros en el centro. Para el último DIY, transformaremos una camiseta de manga corta. Para empezar, la doblaremos y la cortaremos a unos 14 centímetros del bajo de la sisa. Como siempre, estas medidas son orientativas, ya que lo mejor que podéis hacer es probar la camiseta y cortarla por donde os guste más. Una vez cortada en el bajo, haremos marcas cada 2,5 centímetros. Estas marcas las cortaremos y les colocaremos ojales metálicos. Yo al fin me he comprado una máquina de colocar ojales, pero si vosotros no tenéis, os dejo en la cajita de información un tutorial donde os enseño a poner de forma manual. Una vez tengamos todos los ojales colocados, vamos a terminar la camiseta ganchillo. Para empezar, anudaremos la lana en uno de los ojales metálicos, pasaremos el ganchillo por el ojal, cogeremos hebra, la sacaremos, volveremos a coger hebra y la pasaremos por la lazada. Ahora, haremos un punto alto para subir, varios puntos cadeneta de separación y un punto alto en el siguiente ojal. Seguiremos haciendo las cadenetas de separación y los puntos altos en cada ojal hasta tener la primera hilera terminada. Cuando lleguemos al final, haremos un punto deslizado, cortaremos lebra y tiraremos de esta. Anudaremos el siguiente color y seguiremos tejiendo. Nos explicaré los puntos exactos que hice en cada vuelta, ya que al partir de una camiseta que no tiene la misma medida que la vuestra y al mezclar varias lanas y ganchillos no serviría. Aún así, en pantalla tenéis los diferentes puntos que hice por si os sirve de inspiración. Y bien, con esta camisa ya tenemos los 3 DIYs terminados. Decid en los comentarios cuál ha sido vuestro preferido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.